Gracias. Gracias. Pienso que en una de sus intervenciones acá, en esta mesa, retomará para hacer su despedida. Bien, repetiendo el pedido de tiempo, porque acaba de nos informar que tenemos una nueva reunión a las 5.30. El nombre de la audiencia es Situación de Derechos Humanos de Sindicalistas en Perú. Fue solicitada por Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, por la CGTP, Confederación General de Trabajadores de Perú, la Federación de Trabajadores en Constitución Civil de Perú, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional. Entonces, un pedido que es flexible, que si la sociedad civil pueda presentar sus informaciones, cuestiones, en 25 minutos, también el Procurador ya se dispuso a contestar con menos tiempo, también porque tiene un compromiso de viaje. Vamos a hacer una tentativa conjunta. Por favor. Buenas tardes, nuevamente comisionado, señora Comisionada Esmeralda y señor Secretario Ejecutivo. Buenas tardes, miembros de la Delegación del Estado. Nos hubiese importado mucho que esté también el Ministro de Justicia presente para esta audiencia sobre asesinato y atentados contra la vida de líderes sindicalistas y defensores de derechos humanos. Yo soy Ana María Vidal Carrasco, Secretaria Ejecutiva Adjunta de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y me acompañan en este momento el representante de la Confederación General de Trabajadores del Perú y Federación de Trabajadores de Construcción Civil, Luis Villanueva, y mi colega de CEGIL, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, y también están en la mesa en respaldo de todo el movimiento de derechos humanos en Perú, mi colega de Demos y mi colega de IDL. Hemos pedido esta audiencia para informar sobre la grave situación de atentado contra la vida y la integridad, las amenazas que se están dando contra defensores de derechos humanos en el Perú por parte de mafias y de sicariato. El objeto de esta audiencia es evidenciar la grave situación en que se encuentra el derecho a la vida de los defensores de derechos humanos y líderes sindicales frente al fenómeno creciente de las mafias y cómo el Estado no está reaccionando adecuadamente frente a las denuncias de estas personas sobre los atentados anunciados contra sus vidas. Ponemos de manifiesto la ausente creación e implementación de mecanismos adecuados y suficientes por parte del Estado para responder a esta problemática, incluyendo la ausencia de medidas de prevención y es importante también resaltar que de todos los asesinatos que se han dado hasta la fecha, todos están en la impunidad. Con relación al problema que se está dando de los atentados y asesinatos contra los líderes sindicales, entre los años 2011 y 2015, las mafias que operan en el sector de la construcción han asesinado a 15 dirigentes sindicales de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú por oponerse a la extorsión de empresarios y trabajadores, como se puede ver en el anexo que presentamos en el informe pidiendo a esta audiencia. Dos de ellos, dirigentes viven en la clandestinidad, fueron acribillados y lograron salvar sus vidas, aún están amenazados de muerte. Esta situación ha sido ya examinada a través del procedimiento de quejas del Comité de Libertad Sindical de la OIT, sin embargo, no se han logrado a la fecha avances sustantivos. En este sentido, paso a presentar a mi colega, dirigente sindical de la Federación del Perú, que expondrá su caso. Buenas tardes, mi nombre es Luis Villanueva Carvajal, me presento ante esta honorable comisión, en mi condición de secretario general adjunto de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, saludando a todos los presentes, particularmente a los integrantes de la comisión, a representantes del Estado, y también agradezco esta oportunidad de poder intervenir para poder exponer ante esta instancia internacional la grave violación sobre derechos humanos que está ocurriendo en mi país, referido a asesinatos de dirigentes quienes mueren impunemente ante, vamos a decir, acciones no eficaces de parte del gobierno para proteger la vida de los dirigentes sindicales. Yo quiero señalar que la organización sindical que yo represento desde su fundación en el año 1958, representa a los trabajadores y trabajadoras que elaboran en la actividad de la construcción a nivel nacional y que asimismo nosotros negociamos un convenio colectivo por rama de actividad con el sector de los empresarios. Estamos siendo amenazados por la aparición de mafias de delincuentes de crimen organizado que lamentablemente en el año 2007 recibieron el reconocimiento oficial de parte del Ministerio de Trabajo y promoción del empleo. Estas bandas de mafias se dedicaban en un principio a promover la violencia en las obras a través de la extorsión, pidiendo cupos a los trabajadores y también a las empresas constructoras para posteriormente variar hacia el asesinato selectivo de dirigentes sindicales. Como se ha señalado a la fecha, ya son 15 dirigentes que han sido muertos o asesinados a través de estas bandas criminales. La federación a la que represento desde que apareció esta violencia delincuencial siempre nos hemos opuesto y siempre hemos denunciado públicamente. Y es así como después del cambio de gobierno en el año 2011, en el año 2012, el gobierno actual a través de una resolución suprema formó una comisión multisectorial que estaba integrada por diversos ministerios y también formaba parte de la Policía Nacional del Perú. Esta comisión tenía como objeto primeramente hacer un estudio, un diagnóstico de la situación del problema delincuencial en el sector de la construcción y también promover algunas medidas que tengan que ver con la formalización del sector y que tengan que ver con la eliminación de la delincuencia de la construcción. Yo quiero resaltar que esta comisión expresamente señaló a través de un informe de que es a partir del año 2007 con el reconocimiento de estos pseudo sindicatos de fachada a través de las inscripciones automáticas que se agudiza el problema de la violencia delincuencial en el sector de la construcción. Y también lo señala claramente que el único objetivo de estas pseudo organizaciones sindicales era la de lucrar a través de la extorsión a los empresarios y también a los trabajadores del sector. Y también se señala expresamente que el otro objetivo de estas pseudo organizaciones sindicales era la de afectar a las organizaciones representativas de los trabajadores y para eso hacen uso indebido de los reconocimientos oficiales del Ministerio de Trabajo. Yo quiero también señalar de que pese a las evidencias de los resultados nefastos de estas pseudo organizaciones sindicales, el Estado no tomó medidas concretas. Y nos vimos afectados con el asesinato de 15 dirigentes sindicales, 15 padres de familia que son cuyo perfil era el de defender los derechos humanos de los trabajadores y el de permanentemente luchar por mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones de vida con justicia social para todos los trabajadores. Nosotros permanentemente como dirigentes somos amenazados a través de llamadas telefónicas. Hay dirigentes que reciben en su domicilio ramos de flores con granadas y con artefactos explosivos. Como lo ha señalado mi colega, el año pasado dos dirigentes sindicales han sufrido atentados contra sus vidas. Uno de ellos recibió 12 impactos de bala en la provincia de Barranca y que ha quedado prácticamente inválido. Y otro en la ciudad de Calma recibió 13 impactos de bala y felizmente que pudo sobrevivir. Este tipo de denuncia nosotros lo hemos presentado también ante la Organización Internacional de Trabajo. Instancia en que el gobierno o el Estado peruano también no admitió su responsabilidad y tampoco no ha implementado medidas efectivas para acabar con el asesinato de los dirigentes de construcción civil. Yo quiero agradecer a la comisión por haberme permitido unos minutos para exponer este grave problema que tenemos nosotros los dirigentes sindicales en el Perú. Y bueno, esperamos y demandamos que el gobierno peruano tome medidas efectivas, sobre todo se implementen mecanismos de seguridad para los dirigentes que como se ha señalado no estamos viviendo muertes anunciadas en la práctica. Muchas gracias. Sobre la comisión que habló mi colega, esta instancia del Estado ha identificado varios problemas. Uno de ellos es la informalidad del sector de construcción civil por diversos motivos, ya sea porque es un trabajo de alto riesgo, por la temporalidad, la ausencia de un sistema de registro informático nacional efectivo de trabajadores de construcción civil que excluya a personas ajenas a la actividad y que no incluya, que no deje incluir a presuntos delincuentes. La existencia de bandas delincuenciales que se agrupan bajo la fachada de sindicatos con reconocimiento oficial por parte del Estado. La debilitación de la organización sindical. Así, la histórica unidad sindical que existía ha cedido el paso a un llamativo pluralismo sindical. Actualmente, a enero de 2016, solo en el registro del Ministerio de Trabajo en Lima, solo en Lima existen 31 sindicatos de trabajadores de construcción civil. Según manifiestan los compañeros de la Federación de Construcción Civil, existirían fuera de este registro 40 organizaciones más. No existe desde el Estado una adecuada política de supervisión o inspección laboral del contrato de obra que en coordinación con los sindicatos pueda prevenir la informalidad y la criminalidad organizada en el sector. Y si bien se ha creado una división de protección de obras civiles de la Policía Nacional del Perú, se anunció que esta iba a ser pasada a dirección nacional. Actualmente hemos visto, hemos preguntado en la Policía Nacional del Perú, todavía no ha pasado a dirección nacional, sigue como división. Y no tiene la competencia a nivel nacional, sobre todo en los lugares donde hay más riesgo para los sindicalistas. No existe un lineamiento claro tampoco sobre qué tipo de fiscalías deben investigar este tipo de hechos. En algunos casos los investigan las fiscalías de criminalidad organizada, en otros casos solo las penales. Y también tenemos que referirnos a otro grupo de personas especialmente vulnerables, que son las dedicadas a las defensas de los derechos ambientales y de los pueblos indígenas. Entre el 2014 y el 2015, 13 de estas personas defensoras han sido también asesinadas por sicarios. Uno de los casos emblemáticos ha sido el del 29 de diciembre, el asesinato del líder ambientalista y recién elegido alcalde, Hitler, Ananías Rojas, opositor a la construcción de las empresas en el río Marañón, el proyecto hidroeléctrico Chadín II de la empresa Odebrecht. Fue asesinado de cinco balazos por desconocidos en el Yajén. Su cuerpo ni siquiera fue levantado por el Ministerio Público. A la semana se entregó el supuesto asesino que dijo él ser el asesino a la semana y media y estaba sentenciado por homicidio simple. Dijo que había sido en defensa propia. El Poder Judicial automáticamente le creyó, a pesar de que el Ministerio Público dijo que había sido un asesinato con crueldad y alevosía. Lo condenaron a seis años, en la práctica eso es aproximadamente dos años de cárcel efectiva y a una reparación de 30.000 soles. Nunca, hasta ahora, no se ha investigado, no se ha sentenciado a los autores mediatos. Este crimen se suma a los ya perpetrados contra los alcaldes Alberto Roje, con silla en Apurímac, a Francisco Arisa Espinosa de Zamanco, en Ancash, y Ronald Núñez Valdés, en Paruro, Cusco. Si bien la mayoría de amenazas y asesinatos mencionados fueron perpetrados por agentes no estatales, existe también una responsabilidad estatal a diferentes niveles. Buena parte de las defensoras y defensores victimados denunciaron ante las autoridades competentes estar recibiendo amenazas, sin obtener una protección efectiva por parte del Estado. Los siguen matando. Existe una actuación deficiente por parte del Estado frente al incremento del sicariato en lo que se refiere al uso y el control de armas de uso civil. No se ha logrado obtener justicia ni reparación en ninguno de los casos mencionados. No existe un programa para la protección de defensoras y defensores en riesgo. Las medidas de seguridad que son implementadas en base a la solidaridad de las organizaciones sociales y comunales, inclusive en los casos donde el Estado concede algún tipo de custodia policial, son los defensores quienes deben asumir todos los gastos operativos de los efectivos policiales. En suma, el Estado no ha creado las condiciones necesarias para que las violaciones de los derechos humanos tan graves como asesinatos no se continúen perpetrando y para que eso no quede en la impunidad. Gracias. Antes de pasar al petitorio, nos parece importante referirnos a algunos de los criterios y de los estándares que aplican a los casos y al contexto que estamos presentando en la audiencia, pero que sin embargo no se reflejan en la respuesta del Estado ante la situación. Uno de los puntos que nos parece crítico es el reconocimiento de que los líderes y las lideresas sindicales y las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente son personas defensoras de derechos humanos. Eso, además de haber sido establecido por la Comisión y por la Corte ampliamente, hay una resolución reciente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas de marzo que habla de los deberes de los Estados de proteger a las personas que trabajan en la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Nos parece que esto es importante porque permite tomar los casos que estamos presentando dentro del marco y el contexto que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos en el Perú y en concreto estamos hablando de un número altísimo de muertes, de amenazas, de persecución contra defensores que contrasta con un contexto de impunidad y sobre todo con la ausencia por parte en Perú de una política global y de esquemas específicos creados para responder a esta situación. Y es claro que en la medida que este contraste siga existiendo, hechos como los que estamos denunciando van a seguir ocurriendo. Esto se ve reflejado en gran medida en que no existe en Perú un reconocimiento del importante rol que cumplen los defensores de derechos humanos y sobre todo en la ausencia de mecanismo de protección específico, idóneo, independiente y dotado de recursos apropiados para otorgar protección a estas personas. Lo que significa que muchas de las personas de las que estamos hablando acá cuando reciben amenazas no tienen a dónde recurrir en busca de protección, pero también significa que no existe un registro como para conocer la dimensión y el contexto que tienen en común todos estos casos. Sobre todo además hay una ausencia casi absoluta de investigaciones exhaustivas de las amenazas y como estábamos diciendo, casi todos estos casos son crónicas de muertes anunciadas en los que hubo varias, una seguidilla de amenazas que fueron denunciadas y nunca fueron investigadas. Y como ha dicho la Comisión, realmente la investigación es una de las maneras más efectivas de identificar el riesgo, pero además de poder desactivarlo. Finalmente, también tener en cuenta que es una dimensión muy importante de la defensa que realizan los líderes y las lideresas sindicales y las personas que trabajan en la defensa del medio ambiente que tiene una dimensión colectiva muy importante y que por lo tanto en la medida que el Estado no adopta medidas para prevenir violaciones de los derechos de la integridad y la vida de estas personas, también se generan graves vulneraciones al derecho a la asociación y en caso de los sindicatos concretamente, prevenir esas violaciones significa tener una legislación y una reglamentación adecuada para el funcionamiento, la regulación y la creación de los sindicatos. Muchas gracias. Le cedo la palabra a Ana María, de la coordinadora para el petitorio. Sí, sobre todo lo dicho, nuestro petitorio hacia el Estado es claro y solo sobre los sindicatos, necesitamos, el Perú necesita que se implemente de manera eficiente un registro de trabajadores de construcción civil como primer paso para favorecer la profesionalización del sector. Un registro que no deje que se inmiscuyan, que se puedan inscribir allí organizaciones criminales que tengan la fachada del sindicato y que esté sistematizado y que pueda ser unido al registro de obras también. Crear una sección especializada en el sector de construcción civil dentro de la autoridad administrativa del trabajo para fortalecer la inspección laboral con la participación de las organizaciones sindicales para combatir la informalidad y las acciones delictivas en el sector. Y fortalecer las organizaciones sindicales e implementar mecanismos de control posterior a la inscripción para separar a estas organizaciones criminales. De manera general, para todos los defensores de derechos humanos, necesitamos que se implemente una política pública de reconocimiento y fomento de la labor de los defensores de derechos humanos, para lo cual debe tenerse estadísticas sobre defensores y defensoras asesinados, considerando también la situación de los procesos derivados de estas muertes. A la fecha solo se busca siempre a los autores directos, no a los mediatos. Se debe asignar también la investigación de estos crímenes a la Fiscalía de la Criminalidad Organizada, para que haya una mayor especialización sobre lo que está pasando sobre estos crímenes. Implementar un programa nacional de protección para defensores con asignación presupuestaria adecuada. Hasta ahora no existe en el Perú un mecanismo público que proteja la vida de los defensores. Se asume que esto es labor de los defensores mismos o de la sociedad civil. El Estado no tiene una instancia especializada en la protección de defensores y defensoras a nivel nacional. Por último, también le solicitamos a la Comisión Interamericana que monitoree especialmente esta situación, con la intervención del relator para las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo una visita al Perú para solicitar información sobre este tema. Muchísimas gracias. Fueron 19 minutos, entonces estamos bien. Y la palabra también, pido que transmita esa solicitación al Comisionado Orozco. Y por favor. Sí, muy buenas tardes. Señores comisionados, bueno, se ha hablado mucho de las últimas audiencias, en fin. También es la última audiencia en la que tengo entendido que participa el Estado en este periodo de 2011-2016 que coincide con el periodo gubernamental del actual Gobierno. Y menciono esto porque lo que vamos a presentar en estos momentos quisiera que sea entendido en esa dinámica. El Estado peruano es un Estado que apuesta por el sistema interamericano, viene en las sesiones ante la Comisión, este escritorio con la palabra Estado respecto de Perú nunca ha estado vacío, y viene en la lógica de dialogar, viene en la lógica de oponerse, de refutar, de contradecir, de decir que todo es falso, sino de a partir de las observaciones que se realizan, buscar, identificar algo que se pueda presentar, ofrecer a estas audiencias y que pueda ser algo que nos permita a todos iniciar un camino en aquellos lugares o en aquellos espacios en materia de derechos humanos en donde ha habido omisiones y en aquellos espacios en donde ha habido avances, tratar de buscar mejoras. Esa siempre ha sido la perspectiva del Estado en materia de derechos humanos. Y estas audiencias así lo demuestran. El sistema interamericano en realidad funciona en la lógica de lo esperado, lo ideal y lo que el Estado va avanzando, que es también la lógica de supervisión, que es lo que se va haciendo hasta donde se puede llegar. Sobre el tema en concreto de las personas que se dedican a la actividad sindical o trabajador de construcción civil, es importante hacer referencia que este no es un tema que el Estado lo ha dejado abandonado. De hecho, el año pasado, en el marco de un paquete de medidas legislativas, se aprobó y sanciona la violencia en actividad de construcción civil, que entre otros aspectos vinculados con modificaciones normativas de tipo penal, dispone de la creación de un registro nacional de trabajadores de construcción civil y del registro nacional de obras de construcción civil. Es decir, el Estado privado no niega que haya existido una situación en donde, bajo la apariencia de sindicatos, se han ido organizando grupos que se dedican a delinquir en la actividad de construcción civil. Y se han buscado hacia el frente a ese problema a partir de algunas medidas, como por ejemplo el registro con algunos requisitos, para tener un control de si realmente las personas que llevan a cabo la labor en esta actividad que es bastante intensa, son las que se dedican a la misma, o son aquellas que están aprovechando algunos filtros, algunos espacios abiertos para llevar a cabo una actividad delictiva. De hecho, también se ha hablado de la actividad de la dirección de protección de obras civiles que está a cargo de la Policía Nacional del Perú, y que según se informa, desde el año 2012 hasta el 2006, ha realizado 14.185 acciones de patrullaje y 1.714 operativos, entre otras medidas, para prevenir acciones de violencia referidos al sector de construcción civil, con determinados resultados que debemos llegar oportunamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente, estamos en un escenario en donde, ante un problema identificado, el Estado viene adoptando algunas medidas. Pero quisiera el Estado hacer una abstracción de este problema, en el sentido siguiente, porque se ha tocado el tema de defensores y defensoras de derechos humanos. Tomando en cuenta, no solo esta audiencia, sino algunas peticiones y casos que se encuentran actualmente en trámite ante el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, y en esta línea de trabajo, de buscar que en nuestros acercamientos, en nuestras reuniones, en nuestra presencia de las audiencias, el Estado pueda traer acciones concretas que nos permitan empezar algo en donde quizás no haya habido muchos avances, es que tengo alguien presentada aquí, ante la Honorable Comisión Interamericana, traigo unas copias, si me pueden ayudar a distribuir a los comisionados o a los representantes, no son muchas. Una resolución viceministerial del Viceministerio de Justicia de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, en donde citando los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre defensores y defensoras de los derechos humanos, tomando en cuenta la definición que lleva a cabo la Comisión Interamericana sobre estas personas y la actividad a la cual se realizan, y reconociendo que hay situaciones en donde estas personas se ven amenazadas en el ejercicio de sus derechos, por lo cual se limita también su actividad, es que sea dispuesto que la Dirección General de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Derechos Humanos, se encargue del diseño y gestión de un protocolo para garantizar la protección de las defensoras y defensores de los derechos humanos en el Perú. Un punto de partida, un punto de partida, porque lo hemos visto en las peticiones, en los casos, en las audiencias públicas durante estos últimos años. Aquí hay un problema, y las medidas adoptadas, por así decirlo, ordinarias, no están funcionando. Hay un informe en la Comisión Interamericana que incluso en algunas funciones de trabajo se han citado, etc., y que el Estado lo conoce, y dice, ahí está un impulso, un insumo, que ayuda a los Estados justamente a adoptar medidas. En el artículo 3 se señala que la Dirección General de Derechos Humanos podrá convocar a los representantes de las instituciones públicas y privadas, vinculados con la defensa de los derechos humanos, a efecto de recadar información, opiniones técnicas y otros insumos para la elaboración del protocolo a lo que se refiere el artículo 1 de la presente resolución. No estamos queriendo decir que con esto se solucionan los problemas, eso sería algo que no correspondería, pero sí creemos que es un punto de partida para el ámbito de lo que se ha señalado aquí, el reconocimiento de una labor en particular, sus características en particular, las amenazas, las cifras, las estadísticas, todos esos insumos pueden llevar a en un primer momento diseñar un protocolo, pero no quedarnos solamente en la forma del protocolo, sino ver luego cómo se implementa, qué se necesita. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones en donde todos sabemos qué queremos, pero la gran deficiencia que hay en materia de derechos humanos en nuestros países y en el Perú en particular es que a veces no se analiza cómo llegamos a ello. Nuevamente sabemos hacia dónde vamos, la finalidad, lo ideal, lo que se busca, pero los procedimientos, ahí hay omisiones. Y nuevamente, este es un punto de partida, y junto con la breve información que he brindado sobre algunos temas que podemos ampliar luego por escrito, tenía un discurso un poco mayor, pero creo que la presentación de esta resolución viceministerial, que ustedes vean, es del 6 de abril, antes de venir a sesión, a propósito de la audiencia, nuestro trabajo con la comisión, que siempre ha sido muy intenso, dijimos, llevemos algo en la comisión, pero es algo formal, algo que implique un trabajo sustantivo. ¿Qué mejor respuesta que esta ante un pedido en una audiencia como esta? Sabemos que no es la solución a todos los problemas, pero habiendo identificado que hay una omisión muy bien descrita por los peticionarios, es un punto de partida que esperamos en un diálogo fluido a nivel interno, pueda dar pie a qué, en siguientes periodos de sesiones, la comisión nos diga, Estado peruano, ¿y qué fue de esto que crearon? ¿Se hizo o no se hizo? ¿Se implementó o no se implementó? Porque más allá de los cambios que puedan darse a nivel gubernamental, sin embargo, las políticas en las derechos humanos tienen que continuar, porque ante la Comisión Antioquia Dominicana, el Estado es uno y responde, y tiene que responder por los compromisos que se hacen en este foro. Yo, en realidad, como le expliqué al comisionado Banuki antes de la sesión, me desea centrar básicamente la intervención del Estado en esta decisión que se ha tomado, y que sea bien recibida por la comisión, y que por parte de los peticionarios exista un grado de confianza en el Estado para hacer las cosas. Siempre, está bien que siempre nos observen todo lo que no hacemos, o nos digan las cosas que se hacen mal, esa es su labor, eso no se va a negar. Pero también aprovechemos otros espacios a nivel interno, como se dice aquí, solamente ya la dirección general de los humanos se encargará de ver las convocatorias respectivas, para empezar a trabajar, y lo más importante, para que este tema se visibilice. Porque en estos últimos años el problema ha estado presente, pero no se ha dado el enfoque que correspondía, este es un punto de partida, que espero se sepa aprovechar. Eso sería todo, señor comisionado. Muchas gracias, señor Procurador. Ahora, el reto siguiente es si la comisión acepte algo como 10 minutos para no exceder, ¿no? Empezamos con el relator del país. Gracias, presidente. Veo desde una perspectiva de integración y de diálogo un aspecto propositivo y encaminado del Estado frente a las denuncias, graves denuncias que se han hecho, y realmente creo que están expuestas de manera clara las observaciones de los peticionarios que evidencian desde luego un problema grave y que demandan una actuación del Estado en la solución de ese problema. El problema es sicariato y más con motivo de vulneración a un derecho, a una infiltración frente a los aspectos sindicales. El Estado tiene desde luego que poner todo su interesa y aplicar los medios que conjuren de manera definitiva ese tipo de situaciones. No tengo ninguna pregunta, señor presidente. Simplemente quería hacer una observación y señalar mi respaldo al ejercicio del derecho sindical y a la protección de ese derecho dentro de los estándares y con las condiciones que debe ejercerse en cualquier Estado democrático y bajo las prerrogativas y las conquistas sindicales que no son ninguna dádiva, sino que son precisamente un triunfo del movimiento obrero y del movimiento sindical. Muchas gracias, comisionada Esmeralda Troditino. Igualmente un asunto muy breve, partiendo de realmente reconocer que la posición del Estado peruano tiende este puente de comunicación, de compromiso, de un trabajo de seguimiento inmediato con acciones que pueden identificarse como inmediatas y que me parece no dan pie a pensar que el gobierno habla, el Estado, perdón, de una relación de confianza y al regresar a sus países, por supuesto que esto tiene que plasmarse en la realidad y ustedes estarán pendientes de que esta realidad se alcance. solo identificaría como preocupación por qué se genera en un reconocimiento de un derecho como muy bien se apunta, el derecho a la organización y a la asociación sindical como derecho humano, cómo es posible que en esa formación de los sindicatos se haya podido y voy a usar una palabra así no tan técnica, pero se han podido colar porque las organizaciones criminales tienen una creatividad que supera la ficción para buscar mecanismos de actuación y esto debe responder a alguna motivación, debe haber detrás alguna motivación muy particular que también deberá atenderse a la hora de ese registro, le llamaron un registro de los trabajadores de esta actividad laboral importante y que deberá introducirse allí los aspectos de motivación para la creación de estos sindicatos con esta realidad. Y por último también pedirle al Estado que en este espacio de diálogo se determine cuáles son las deficiencias en el tema de la investigación judicial para determinar a los responsables de estos hechos donde hay la violación al derecho a la vida de parte de estos grupos de personas comprometidas con esta actividad. Gracias. Gracias comisionada. El secretario ejecutivo Emilio Álvarez de Casa. Gracias presidente. Tres temas muy puntuales. El primero es agradecer, reconocer a la coordinadora CEGIL y al líder sindical de su presencia. La situación tan dramáticamente alarmante que nos han presentado demuestra la pertenencia de esta audiencia. El comisionado titular de la Unidad de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha insistido en la pertenencia que los sindicatos vengan. Esta presentación es una pequeña muestra de la importancia de esta situación tan alarmante. 15 homicidios en un periodo de cuatro años es realmente alarma. Y que haya figuras criminales engañando y puestas como sindicatos, como ustedes han dicho, debe llevar a la investigación de eso. Como ya lo dijo la comisionada, no lo insisto, pero me parece muy grave. La comisión ha insistido que los líderes sindicales son defensores de derechos humanos. Y nos parece entonces que es muy importante. Qué bueno que el Estado reconoce esta realidad en términos de este primer paso que se da. Me quedo muy alarmado con esta expresión de estamos viendo y viviendo muertes anunciadas. Lo que lo hace más grave, y eso muestra mucho la importancia. Tenemos mucho interés de recibir información. Les pedimos a la coordinadora, al sindicato, mantengan informada a la comisión para poder dar seguimiento de esto. Segundo, al Estado saludamos mucho lo que ha dicho el procurador supranacional. Y sobre todo este enfoque de que se cita el informe de defensores de la comisión es un hecho muy importante, muy significativo. Así se toma. Justamente la audiencia previa fue sobre los mecanismos de protección a defensores de derechos humanos. Se está trabajando en informe en esa materia. Y se hace una reflexión interesante que comparto con el procurador de cómo podemos construir mecanismos, sistemas y políticas públicas que defiendan a defensores. Esto es un muy buen paso. Ojalá haya la condición para la activa participación de la sociedad civil en estos instrumentos y puedan generarse mecanismos con la debida participación. Ojalá pudieran informarnos que en Lima se reunieron para discutir esto. Muy buena señal que antes de la audiencia se traiga esto, procurador. Es una señal que se toma muy buena nota. Es el tipo de respuestas que quisiéramos de los estados. Que antes de las audiencias ya vengan con el camino andado y por lo menos tender estos puentes. Nos encantará recibir una noticia que se han encontrado para discutir cómo se construye el mecanismo. En el ánimo de entender que justamente la defensa de los defensores es defender la democracia. Cada vez que se asesina un defensor en nuestro continente, muere un poco nuestra democracia. Cada vez que se asesina una defensor, y además cuando esto es anunciado, es más dramático. No es aceptable que en nuestra democracia estemos viviendo un contexto donde el pulso tomado en este periodo de sesiones, es que están asesinando a los defensores de la región. Eso es inaceptable en democracia. Me parece este primer paso dado por el Estado es de la mayor importancia. Se ofrece la voluntad y capacidad de la Comisión para acompañar este esfuerzo. La Relatoría de Defensores está en toda la disposición. El área de política pública está en toda la voluntad, y así ayudar. Y termino diciendo que para mí esta será mi última audiencia en Washington. Todavía hay tiempo para trabajar, pero mucho. Los comisionados han así instruido, y así lo vamos a atender, que para mí ha sido un grande honor poder estar, y sobre todo, compartiendo con los líderes sindicales. Es un gesto, es un símbolo muy valioso, muy importante, porque son literalmente los constructores de nuestros pueblos. Muchísimas gracias. Yo propuso 10 minutos, me resta uno. Quizá también Emilio pueda volver como comisionado para más años algún día. Y claro, como responsable por la unidad temática, hace dos años aquí llegué con una vida de 30 años trabajando en el sindicato de los metalúrgios de Brasil. Estudiando la historia de la CDH, lamenté una pequeña presencia de los sindicatos de trabajadores. Entonces, es muy importante este tema. Hicimos aquí un llamado a los sindicatos para un Occupy F Street. Y este saludo, es claro que casi no se trata de un tema de esquino, porque es la vida, es el derecho de asociación, de manifestación. También encorajo a los temas también en el futuro de trabajo, ¿no? De trabajo, de salarios, de condiciones, del ambiente de trabajo. Y al Estado también, una vez más, saludar. Que me parece muy claramente un paso adelante y un pedido, ¿no? De mi parte. El paso adelante porque hubo aquí en octubre, hoy, marzo, una audiencia que podría ser también muy sencilla, que se discutía el plan de derechos humanos de Perú. Pero hubo un clima en que las partes casi se pegaban aquí, ¿no? Y ahora un ambiente muy bueno, muy positivo, la presencia de ministros de justicia, una delegación de alto rango y la propuesta presentada que yo pienso que el comisionado relator de país sabrá cuando posible arreglar un viaje para consolidar todo eso que se abre aquí. Y mi pedido a las partes que estamos en elecciones en Perú. Y si no asumimos ese compromiso, los cambios de elecciones de elecciones de gobierno paralizan todo, por meses, todos sabemos. Entonces, las personas aquí presentes y el relator de país lo sabrá hacer, de no dejar que las elecciones señalicen el fin, la posibilidad, el hecho de ser también parte de una instancia de Estado que es permanente, ¿no? Ya es una seguridad, un compromiso de seguirnos en este camino porque los derechos humanos, y de cierto modo, informal, este periodo de sesiones está dedicado a Berta Cárceles, ¿no? Es una persona que acá estuvo en octubre, con ella, estuvemos en nuestra visita en Honduras, ¿no? Y sicarios. Entonces, en ese sentido, la idea de criminalización y de defensa de la vida y de la labor, trabajo de los defensores, es fundamental. Tres minutos para cada parte, por favor. Sí, nosotros estamos aquí que tiene el Estado peruano para enfrentar al crimen organizado que el Estado mismo ha reconocido que se ha infiltrado en el sector de la construcción. Es cierto que en agosto del año pasado han dictado el decreto legislativo 1187 que regula el registro sindicales, el registro de trabajadores y el registro de obras, pero no son normas nuevas. En ese decreto legislativo recogen normas que se dictaron en el año 2013 y que lamentablemente, lejos de cumplir con los objetivos, se está haciendo, vamos a decir esto, está legalizando a la delincuencia. Por ejemplo, el registro de trabajadores, como el registro de trabajadores de construcción, se supone que deben inscribirse trabajadores de construcción, pero no está siendo así. Se puede inscribir cualquier persona mayor de 18 años sin ser de construcción, puede ser de cualquier actividad. Pero además, se exigen certificados de antecedentes penales, judiciales, pero que no tienen ninguna lógica porque si alguien viene con sus antecedentes, que es positivo en cuanto a que ha cometido delitos, igual lo inscriben. O sea, no sirve para depurar nada. Y en cuanto a los registros sindicales, el propio gobierno a través de la Comisión Multisectorial ha reconocido que el problema se origina cuando el propio Estado reconoce organizaciones sindicales de fachada, que son bandas de delincuentes, pero sin embargo, hasta el momento no depura ese registro sindical. Y respecto a una preocupación de la comisionada, ¿por qué se genera el problema de la violencia de reconocer un derecho humano? ¿Por qué se genera? Porque el Ministerio de Trabajo en el Perú no ha reconocido el derecho de libertad sindical a trabajadores de construcción, sino a delincuentes, bajo un mecanismo que en el año 2007 se lo denominaron como inscripción automática de los registros sindicales. Cualquiera podría inscribir un sindicato solamente a través de una solicitud tipo declaración jurada, con el compromiso de que posteriormente se haga una verificación o una revisión que nunca lo ha hecho el Estado y por eso que están ahí las bandas de delincuentes. Como lo ha señalado bien el embajador, la policía, la DIPRO, desde su fundación el año 2010 hasta la fecha ha hecho más de 10.000 intervenciones. Dicen que hay como 1.800 a 2.000 intervenciones mensuales, pero sin embargo, cuántos detenciones hay o cuántos esclarecimientos de delitos, ninguno. Y también saludamos la norma, la resolución que ha traído acá el Estado peruano, sin embargo, consideramos también que los estándares internacionales sobre mecanismos de protección de derechos humanos requieren que esta decisión sea una decisión de alto nivel y si no es aprobada por un ministerio, si no es aprobada por un decreto o una ley, va a pasar lo mismo que lo mencionábamos en la sesión pasada sobre los lineamientos para hacer un plan y hasta ahora este no se aprueba. Hasta que este no sea aprobado por un decreto o por una ley en la que participe activamente la sociedad civil y sobre todo quienes están haciendo amenazados, puede quedar en letra muerta, sobre todo viendo que esto va a cambiar de gobierno y puede caerse esa resolución viceministerial, no ministerial. Segundo, se han creado varios mecanismos desde hace varios años. En el 2012 hubo esta comisión a la que refieren, sin embargo, siguen matando a los líderes sindicales y a los defensores de derechos humanos. Muchas gracias, tres minutos. Sí, como lo mencioné, simplemente para resaltar la importancia de los procesos, es decir, los problemas tienen que hacerse frente, el Estado peruano ha demostrado en todas las audiencias que se han venido durante este periodo gubernamental y también desde antes, que hay una voluntad de acercarse a ver los problemas que existen y ver los mecanismos de respuesta a tales o cuales situaciones. Y siempre van a haber observaciones, si es una resolución viceministerial, porque no es una viceministerial, si es una ministerial porque es un decreto supremo, si no es un decreto supremo porque es una ley, van a haber observaciones. Lo importante son los procesos. Como el tema de reparaciones que vimos hace un par de audiencias, es un proceso largo que se ha iniciado hace años desde otros gobiernos, pero como Estado lo presentamos de manera unificada aquí. Entonces, este es un primer paso, saludamos que haya sido tomado así por la Comisión Interamericana y le instamos a que nos observe con relación a ese punto. Y finalmente, termino señalando nuestro reconocimiento también a don Emilio, ahora de eficaz por su labor. Casi en paralelo entramos en nuestras funciones y creo que el estilo, la dinámica relación con los Estados es lo que en buena medida ha permitido que vengamos a estas audiencias con lo que hemos venido, propuestas. Nuestro agradecimiento realmente Emilio por la labor realizada. Muchísimas gracias. Está concluida la sesión.